Los vecinos organizan varias movilizaciones para exigir que se actúe en el Mar Menor. Denuncian que la situación es grave y que la peor zona es la del Arco Sur. La alcaldesa, por su parte, asegura que no ha recibido respuesta a la carta que remitió tanto al Gobierno Central como al Autonómico para exigir un plan, al igual que se hizo con Lorca o con el Prestige. De cara al próximo 17 de mayo, la Federación de Asociaciones de Vecinos movilizará a los ciudadanos de la región para participar en una protesta en Murcia frente a demarcación de costas, delegación de Gobierno y comunidad autónoma. Piden a las administraciones que cumplan sus promesas y actúen en el Mar Menor. Nosotros creemos que la situación es de una gravedad absoluta. Lo que creemos es que ha llegado el momento de decir las cosas como son y no nos vale ahora que nos acusen de alarmistas y que eso va a perjudicar al Mar Menor. Lo único que está perjudicando al Mar Menor es no tomar las medidas adecuadas. Las zonas más castigadas son las de los Urrutias, Punta Brava, El Carmolí y Estrella de Mar. Estos vecinos, junto a otros, saldrán a la calle para exigir que se actúe. La retirada de fangos, lodos y secos antes del verano. Otra de las peticiones pasa por terminar el paseo marítimo de los Urrutias con Estrella de Mar, habilitar una senda natural y los balnearios prometidos. Muestran su sorpresa por el proyecto presentado por la comunidad autónoma de Hacer Uno con Cinco Brazos. En un balneario de esos de cinco brazos se hacen los cinco balnearios. O sea, si es que realmente los recursos son escasos, que no sigan de alguna manera engañando a la gente. Denuncian que los trabajos con la denominada araña finlandesa realizados este año estaban previstos para otoño de 2017. Hay buena voluntad, yo no quito esa buena voluntad. Lo que pasa es que ya estamos cansados de palabras. Hemos perdido un año más, que no se ha hecho absolutamente nada. Y ante esta situación aseguran que no les queda otra opción que salir a la calle. La alcaldesa Anabel en Castejón les acompañará las movilizaciones. Quiero igual que tuvo Lorca el plan Lorca, igual que el Prestig, igual que una situación de dificultad y de calado, quiero el plan especial del Mar Menor. No voy a permitir que el presidente de la comunidad autónoma me diga que ha dado algo de dinero para el Mar Menor, porque si no a mí, que se lo expliquen a estos señores que me acompañan, porque no estamos ahora en condiciones de recibir migajas. Critica que aún no ha recibido respuesta a la carta remitida a mitad del pasado mes al Gobierno central y autonómico sobre la necesidad de ese plan.